FALTÓ EL GOL SOLAMENTE, ¿NO? Sí, la verdad fue un gran partido, muy intenso, los dos equipos muy bien. Yo creo que se vio un buen fútbol, creo que fue agradable para el espectador. Me parece justo el empate, quizá hubiera sido 1-1 tal vez, porque los dos tuvimos ocasiones de gol, pero me gustó el partido, me gustó la personalidad de nuestro equipo, que es algo que ha ido creciendo mucho el carácter de nuestros jugadores. Entonces, creo que vamos por buen camino, aunque sabemos que estamos obligados a ganar el próximo martes. Hay una final el próximo martes, pero partidos como estos, con sentimiento de final, se viven de otra manera, arropado por el público. Lo oímos cantar el himno a todo pulmón. ¿Qué mensaje le da esa afición guatemalteca para la final que se tiene en el martes? Sí, la verdad que todo lo agradecerle, siempre que estamos en la Unión Americana nos apoyan. El himno nacional hoy realmente fue algo extraordinario. Yo no soy guatemalteco, pero igual me emociono y se me enchina la piel de ver la devoción con que cantan su himno. Y bueno, creo que los jugadores respondieron con un buen partido y devolvieron las emociones. Una cortita, que hay que ajustar para el partido contra Guatemala. Bueno, llegar más acompañados. Hemos creado algunas opciones de gol, pero creo que podemos llegar mejor acompañados a leer al rival. Muchas gracias, profesor, y suerte. De nada, hasta luego.